Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a ver qué pasó con este equipazo. Yo creo que es el mejor equipo del mundo. Aquí va ni más ni menos que Messi, Lionel Messi. El niño lo saluda, Messi no lo pela, y entonces llega Piqué y le regala la playa. Y ve la cara de felicidad. ¡Ay, guau! Toda sudada. Eso es cuando va a la noche. ¡Ay, guau! Es que ni les importa si está sudada o no. No, sudada vale más. Porque trae el sudor de Piqué. ¡Ay, guau! Pero qué bonito detalle de Piqué y qué mala onda de Messi. Mira, es que Messi le habla a Messi y no le hace caso. Bueno, a lo mejor Messi no lo escuchó, ¿no? Puede ser. O sea, entonces Piqué tiene mejor oído. Porque el niño gritó igual. No, no, no. O sea, venía Piqué atrás, entonces él lo vio. Él tenía la perspectiva para verlo. Yo creo. Sí, yo. Yo creo que quiero pensar. Y como quiera un detallazo de Piqué, no sé si fue sangronada del Messi, pero qué detallazo de Piqué. Vamos a verlo una vez más. Mira, ahí va Messi. Le está grite y grite. Bueno, es que Piqué va con la cabeza hacia abajo. Pero ¿quién firmó esto? Porque también, ¿qué tiempo para estar ahí, no? El que está narrando está contando las veces que el niño le grita a Messi. Soy Robador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.